No hay la vida, la mujer esa, no me traigo el candela No hay la cintura, mira, y la cadera No me traigo el candela 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 Muchos sonidos de PR para el mundo entero, ok? Verano siempre No me traigo el candela 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 Viene, viene esa mano Ahí ¡Ya bailamos! ¡Ya bailamos! Que ilumina mi camino Y me da su bendición ¡A ver! Este movimiento Que a mí te provoca Necesita las penas Y elimina cualquier dolor Es la medicina la cura Cuando los dos males no la consulten ¿Cuál es tu doctor? Es la medicina la cura Cuando los dos males no la consulten ¿Por qué te lo quiero? Yo me equivo ¡Aye! Un tipo más profesional Esto es para algo Esto poco a poco Poco a poco Yo tengo la cura Para todos tus males Yo tengo la cura Y usted bien lo sabe Yo tengo mi libertad Y a ti te provoca ¡Ay! Con el swing que yo te traigo Yo sé que me vuelve loca Yo tengo la cura Para todos tus males Yo tengo la llave Tú tienes la cerradura Yo tengo mi libertad Y a ti te provoca Y Pueblo, pueblo, pueblo ¡Eso es! Se volvó la rumba En el PR En el PR de Puerto Rico Ok Y módplate en el tren De la salmosura ¡Y parece el síndrome, papá! ¡Ve! 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 Me gusta el pola llave, que te alegra el corazón. El Belén de Puerto Rico, el Belén. El Belén, el venerado siempre. El pola llave, que te alegra el corazón. Es el timidio. Ya me trae con el pola llave, que te alegra el corazón. Por eso vengo con presencia, para cobrar el vacío. Me gusta el pola llave, que te alegra el corazón. Y traemos aquí la llave, la traigo con pinzador. Oye con la llave, que te alegra el corazón. La llave, donde está la llave. Aquí, aquí, aquí está la llave. Esencia. Tenga la ropa. Y donde está la perigua. Esencia. Bájalo, ¿eh? Te lo dije, te lo dije. Mucho swing. Veteranos y cuerdos. Bájalo, ¿eh? De mi tierra, con un brazo. Tengo la llave, que te alegra el corazón. Y llegamos con esencia, con el ritmo del amor. Tengo la llave, que te alegra el corazón. Que es lo que yo tengo. Que te alegra el corazón. Dejándote, te alegra el corazón. Que te alegra el corazón. Que te alegra el corazón. Cuando es de suerte, le das beso. Que te alegra el corazón. Que te alegra el corazón. Tengo la llave, que te alegra el corazón. ¡Eh, que me gusta!